Saludos a todos los seguidores de Secretos de Cine desde el Festival de San Sebastián para traeros un nuevo diario de San Sebastián, una nueva crónica del día, de lo que hemos visto. Ante todo, una nota. Os tenemos que decir que estamos haciendo, cada vez que salimos de las películas en estreno, estamos haciendo videocríticas para mostraroslas, para que las podáis ver unos pocos días antes del estreno de esas películas, porque muchas de las películas que estamos viendo aquí van a tener estreno en cine y unas cuantas de ellas van a caer este mismo viernes, pero a lo largo de estos próximos meses van a estar llegando a las pantallas. Así que, seguid atentos a Secretos de Cine, porque además de este diario de San Sebastián, que es así como más breve, vais a tener esas videocríticas que amplían mucho más el sentido de las películas. Y bueno, es que, por ejemplo, acabamos de realizar ahora mismo la videocrítica de la película que acabamos de ver en el Victoria Eugenia, Le Dernier Souffle, de Costa Gavras, y la verdad es que la película es fantástica y la videocrítica es muy interesante. Bueno, ya que estamos con ello, sección oficial. Le Dernier Souffle, Costa Gavras, director de origen griego, que hace sus películas en Francia, en francés, se podría traducir como el último suspiro, bueno, el último suspiro más que el último suspiro, el último aliento. Bueno, no sabemos cómo se traducirá en España. Película muy interesante, muy, muy interesante. Que trata un tema que ya hemos visto, y ahora hablaremos también un poco después en una película china, de la que hablaremos después, pero también en Los Destellos. Nos habla, de alguna manera, de la muerte. Que en Los Destellos ya nos decían, ¿no? Que por lo menos teníamos que mirar, aunque sea de refilón, de reojo, a la muerte. Pues aquí, prácticamente, se la mira a los ojos. Y se trata de una manera muy inteligente. Es una película que apela al intelecto, pero apela también a lo emotivo y, de alguna manera, a lo reflexivo, porque trata el tema de la muerte de los cuidados paliativos desde el punto de vista de un médico de cuidados paliativos y de un filósofo. Está basada, acabamos de ver ahora en los créditos, en un libro del mismo título que la película, y vemos que tiene dos autores. O podemos deducir que probablemente se trata de... Los dos personajes protagonistas están basados en los autores del libro y que uno sea el filósofo y otro el médico. Los protagonistas son Denis Podalid, a ver si lo digo bien, que creo que la videocrítica le he cambiado alguna sílaba, y Chad Merad. El primero es el filósofo, el segundo es el médico. ¿Qué interpretaciones? Son personas más, trascienden el personaje. Nos llegan y transmiten realmente lo que son estos dos hombres y dejas de ver a los actores, ves a los personajes y ves lo que te cuentan. Ellos dos, probablemente ya favoritos al premio de interpretación. Ha habido interpretaciones potentes, pero estas son realmente increíbles. Y luego el guión, el guión y la película en sí. Junto con los destellos, es la película que más nos ha impresionado de este festival. Es un tratado muy inteligente, muy bien trabajado, acerca de la muerte, pero es que además es una película en su conjunto. Por cómo está ideada, por cómo está escrita, por cómo está montada, por cómo se utiliza la música. La música que de manera muy inteligente entra en la resonancia inicial, se acompaña con música electrónica esos ruidos de resonancia, y entonces es algo rítmico y ya entras en la película. Los créditos están muy cuidados. Y bueno, Costa Gabras, guionista, adaptador, director y montador. Así que bueno, participa en las tres facetas importantes de la película. Así que bueno, es un cineasta 360 y es una película redonda. Fantástica, de verdad. Claro, luego ya nos ponemos a ver otras películas de la sección oficial, y por ejemplo, otra película que trata un tema o que más o menos puede ser similar es la película china que vimos ayer que se titula Bounding Heaven, que sería algo así como atado en el cielo. Ahí por ejemplo se nos queda un envoltorio muy bonito para una película vacía, porque es una película sin alma. Del alma que tenía esta pasamos a una película sin alma donde no empatizamos con los personajes. Con lo cual, pues esa historia de amor o ese sufrimiento por la situación de uno de los personajes se nos diluye. La emotividad que nos tenía que llegar en las últimas secuencias de la película pues realmente no nos afecta porque ya los personajes nos dan un poco igual. Técnicamente muy bien. La luz, la fotografía, los planos. Pero bueno, eso, a ver, no lo tienen todas las películas, se puede decir que se le supone, pero bueno, está muy bien trabajado. Y como aquí en San Sebastián hay un premio a la mejor fotografía, pues probablemente podría ganar. Ayer por la tarde también pudimos ver una película, una coproducción portuguesa con el Reino Unido, con Escocia, que es una película sobre una inmigrante portuguesa que trabaja, que tiene un trabajo precario en el Reino Unido. Por decirlo de alguna manera, es una película que ya llevamos viendo año tras año en el festival. Yo no sé si es porque traen o cogen o por lo que sea se aceptan o se buscan este tipo de películas, pero es que resulta que es, no sé si es la segunda, la tercera o la cuarta vez que vemos una película de inmigrantes portugueses trabajando de manera precaria en el Reino Unido. No nos dijo mucho. Estamos hablando de maneras de narrar de alguien que conoce el cine como Costa Gavras y aquí se cae ese ritmo lento, pausado, repetitivo. La verdad, no nos llega y es una película, además, que no nos cuenta nada nuevo porque ya la hemos visto año tras año tras año en el festival. De manera que nos quedamos un poco desolados, por decirlo de alguna manera. No transmite o no nos llega todo lo que nos tendría que llegar. Ayer por la noche pudimos ver también El Llanto dentro de la sección oficial, película de género de Pedro Martín Calero, película española, roda en Madrid, roda en Argentina, género de terror. Aquí este que os hablan no es que sea un fan del género de terror, pero bueno, cuando una película realmente es buena, es brillante dentro de este género, la disfruto sufriendo. Lo tengo que pasar mal. Viendo una película de este tipo. Y el problema que tuve con esta película ayer es que tal vez el mostrar tan claramente la fuente del miedo, del terror, de las protagonistas, bueno, entre ellas está Esther Espósito como nombre así un poco que nos tenga referencia. El mostrar esto, esa fuente del terror, como que le quita fuerza a la película. Funciona mucho mejor el menos es más, el que no se vea, el que se intuya, el que sea algo misterioso, desconocido. Pero al ser algo tan claro, se desvanece esa sensación de miedo, de terror y de empatía que se necesita, empatía con las protagonistas para sufrir y para pasarlo mal. De modo que, debido a esto, pues, vale, es una película correcta, pero es que una película de terror tiene que ser algo más. Nos tiene que llegar algo más. De modo que, bueno, cuando se estrenen cines, se puede ir a ver, los fans del género pueden ir a verla, pero de cara al festival creemos que, bueno, va a pasar como una película más, sin ser una cosa horrorosa, pero sin ser tampoco una película brillante. Es una película correcta, sin más. ¿Que si quieres arroz, Catilina? A ver, no, lo digo ahora porque esa es la frase que se me olvidó decir ayer en la videocrítica cuando salí de ver Megalópolis de Francis Ford Coppola de la sección Perlac ayer por la noche. Y mira que estuve dándole vueltas a la cabeza y digo, lo voy a decir, pues no lo dije. ¿Cómo analizamos o cómo hablamos de esta película, de este exceso, de este, bueno, pues sí, es un exceso, es barroquismo, que más que barroquismo es rococó, es una película excesiva por todos los lados. Ya desde su inicio, desde su planteamiento, con una especie de mezcla de Nueva York y Roma actual, que se llama New Rome, Nueva Roma, ya empieza a ser un poco extraño también, bueno, y que los protagonistas o los nombres de los protagonistas sean Cicerón y Catilina. O sea, ya nos vamos a la Antigua Roma, las Catilinarias, Cicerón, y luego, bueno, ahora os contaremos, pero toda la serie de referencias que van apareciendo, que serían imposibles en la Antigua Roma, pero como estamos en 2024, en una distopía ubicada a día de hoy, pues pueden recitar a Shakespeare, hay referencias a Espartaco, a la famosa escena de las ostras y los caracoles, van apareciendo por ahí diversos autores, historia, arte, es una especie de pastiche de muchas cosas, que bueno, a ver, os cuento esto porque nos tenemos que agarrar un poco a todas estas referencias que van apareciendo, porque llega un momento, no sé, 15, 20 minutos, media hora, en que ya el despiporre es tal que te sales mentalmente de la película. Entonces la opción es desconectar definitivamente de la película o, para disfrutarla hasta el final, porque dura dos horas y cuarto, con el piloto automático, dejarte llevar por toda esa parafernalia audiovisual, medio filosófica, hablada en latín, con citas en latín, Marco Aurelio, por ejemplo, antes que hablábamos de historia, y bueno, te dejas llevar y disfrutas de otra manera de aquello que bueno, es un poco un engendro, algo parecido, ahora me viene a la cabeza, The Substance, que la vimos el primer día, pero sí es como una especie de engendro que bueno, que podemos disfrutar de él de esta manera. Y bueno, llega al final, la cosa es que al final, incluso hay un parlamento con cierto sentido, que lo hace Adam Draver, el protagonista, interpreta a Catilina, y que conecta la película con el mundo, la situación geopolítica que se está viviendo hoy, y es una reflexión un poco sobre, pues eso, tanto política como social del mundo de hoy. Que bueno, eso podría ser salvable, pero claro, es que hasta ahí es muy difícil de llegar, con lo cual, pues bueno, yo os animo a ver la película en pantalla grande, porque es que además ayer hubo hasta una performance, hay un momento de la película en que salía un actor al escenario, porque era un cine-teatro, tenía escenario, con un micro, es una entrevista a Catilina que aparece en pantalla, entonces yo creo que está pensado para hacerlo así cuando se pueda, y fue algo curioso, os animo a que la veáis en pantalla grande, porque es un espectáculo en sí, una cosa rara, pero no es lo mismo, o sea, yo una película de este tipo, yo creo que si se ve en casa, pues probablemente igual llega un momento en que la quitas y tal, y como en el cine, no te puedes ir, pues es mejor disfrutarla en pantalla grande, porque además es un espectáculo, iba a decir grandioso, no es grandioso, pero es un espectáculo para disfrutarlo en un cine, así que os animo a que la veáis y a que, bueno, en su momento cuando veáis la videocrítica que dejéis comentarios y esas cosas. Esta ha sido un poco la crónica del día de San Sebastián, si os ha gustado esta crónica, le podéis dar a like, y suscribir al canal, y por aquí arriba aparecerán las crónicas anteriores, otras videocríticas, podéis pinchar y verlas. Y bueno, muchas gracias por seguir a Secretos de Cine y ya sabéis, como siempre decimos, nos vemos en las salas y nos vemos mañana también en San Sebastián. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!